Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Toda la elegancia de una marinera, y en tu pecho va, oh municipal, el rojo y el blanco de nuestra bandera. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros. Echa Muni, así se juega, con pelotas dominadas como los maestros.